Influyen muchísimos elementos y efectivamente España es un país que sufre sequías. La pregunta, y yo sí que la voy a tener, es de en qué medida la de este año ha tenido algún tipo de ayuda tecnológica. Pero en general España es un país que sufre sequías y por lo tanto, por lo que necesitamos, como mínimo hubiéramos necesitado mantener nuestros embalses, barreras de agua, presas, presillas, etc. Eso como mínimo. Y luego, a más a más, todo lo que está pasando con nuestra agricultura, que es una cosa que hemos denunciado tradicionalmente muy pocas personas, porque la mayoría, incluso algunos políticos, tienen miedo de que hasta Cedrico Jiménez Losantos le llame extremistas, pues llevamos sufriendo durante 30 años unas políticas que están destruyendo nuestra agricultura y que vienen fijadas desde la Unión Europea, nuestra agricultura y nuestra ganadería. Nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca lleva 30 años siendo destruida desde la Unión Europea. Y como algunos políticos tienen miedo hasta de que Jiménez Losantos te llame a tu europeo, pues no se atreven a ir a la raíz del problema. La raíz del problema es que hay unas instituciones supranacionales que llevan más de 30 años destruyendo nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca. Y eso es un atentado total contra nuestra soberanía y contra nuestra forma de vida. Tanto esto es así que están los datos, están los datos de las enormes hectáreas y hectáreas de cultivo de naranja y de mandarina que han sido destruidos porque no nos han dejado, pese a que nos daban unas ayuditas europeas, pues esas ayuditas europeas han ido a destruir nuestros cultivos naturales. Nuestros cultivos naturales porque además no dejaban tampoco exportar porque los tiraban en la jonquera y no pasaba nada al resto de Europa. ¿Cuándo la huerta de Europa tenía que haber sido España? Pues hemos llegado a una situación en que la huerta de Europa quieren que sea marruecos, que es nuestro principal enemigo y que va definitivamente a por Ceuta, a por Melilla y a por más. Pues nuestra huerta ha sido destruida de tal manera que los agricultores se han visto forzados a arrasar cientos de hectáreas de cultivo de naranja y mandarina hasta el punto de que dos mandarinas ahora mismo valen un euro porque lo han hecho tan difícil, incluso para nosotros mismos nos han dejado sin nuestra propia dieta mediterránea que ahora además atacan. ¿Y por qué han sustituido esos cultivos? Pues han sustituido esos cultivos por algunos de los cuales que les salían más rentables por las circunstancias y porque están desesperados pero que son medioambientalmente insostenibles. Por ejemplo, el aguacate. Para cultivar un kilo de aguacate que ahora se ha puesto tan de moda, pues hace falta como el cuádruple del agua de lo que hace falta para cultivar un kilo de naranjas o de mandarinas. Pues esa es la clave de cómo paso a paso, gota a gota, precisamente gota a gota, han ido destruyendo nuestro campo y ese es uno de los ejemplos. Han destruido nuestras cabezas de ganado, han destruido nuestra capacidad de pesca y no nos han defendido precisamente frente a Marruecos. Entonces, estamos en una institución supranacional que de forma permanente está destruyendo nuestra capacidad, autonomía y soberanía agroalimentaria. Y no hay nadie que denuncie esto en España, salvo como estamos haciendo aquí y en muy pocos otros sitios desde luego. Entonces, si no ponemos una solución y no ponemos pie en pared de raíz a esta destrucción de nuestro campo, de nuestros pequeños y medianos agricultores, de nuestra leche, de nuestra capacidad de pesca, lo vamos a pasar muy, muy, muy mal y encima dirán que la culpa es del cambio climático, de la conchinchina o de que incluso nosotros hemos hecho las cosas muy mal. Pues no es así, es mentira. Llevan más de 40 años en una agenda destructiva de nuestro campo, de nuestro ganado y de nuestra pesca.